Tema 8. La adaptabilidad y la creatividad como pilares para el futuro de la educación en tiempos de incertidumbre. En un mundo caracterizado por rápidos cambios y desafíos impredecibles, la educación enfrenta el reto constante de mantenerse relevante y eficaz. En este escenario, dos cualidades emergen como pilares centrales para guiar el desarrollo y transformación del ámbito educativo, la adaptabilidad y la creatividad. Adaptabilidad en la educación. La adaptabilidad implica la capacidad de las instituciones educativas y de los profesionales que las integran en reconfigurarse de manera dinámica en respuesta a cambios y desafíos emergentes. Asimismo, implica la capacidad de anticipación y preparación proactiva. En un entorno adaptativo, el aprendizaje no es una actividad aislada, sino un proceso continuo. Esto se aplica tanto a los estudiantes, quienes deben estar preparados para aprender a lo largo de toda su vida, como a los educadores, que necesitan actualizar y ampliar constantemente sus habilidades y conocimientos. Asimismo, se debe abordar la flexibilidad curricular en el entendido de revisar enfoques, perspectivas, contenidos e incorporar temas emergentes y adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad y el mercado laboral. Creatividad en la educación. La creatividad en el contexto educativo implica fomentar un pensamiento innovador que no solo reproduzca el conocimiento, sino que lo cuestione, lo expanda y genere nuevas ideas y soluciones. La creatividad se manifiesta en la implementación de múltiples métodos y técnicas de enseñanza, reconociendo que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera y que diferentes temas pueden requerir enfoques distintos. Asimismo, se necesita diseñar ambientes de aprendizaje que fomenten la colaboración, la exploración y la iteración dinámica. Estos dos pilares, cuando se implementan de manera efectiva, pueden ayudar a las instituciones educativas a enfrentar y prosperar en tiempos de incertidumbre. La adaptabilidad garantiza la resiliencia y la capacidad de respuesta ante desafíos inesperados, mientras que la creatividad impulsa la innovación y la evolución constante. Entonces, la adaptabilidad y la creatividad emergen como pilares esenciales. A continuación, se presentan algunos casos de éxito que reflejan la implementación efectiva de estas dos competencias. El sistema educativo finlandés, reconocido internacionalmente por su excelencia, Finlandia ha demostrado una notable adaptabilidad en su enfoque pedagógico. Se destaca su flexibilidad curricular, que permite a los educadores ajustar los contenidos según las necesidades y contextos de sus estudiantes. Además, el énfasis en el aprendizaje basado en proyectos y en el pensamiento crítico fomenta la creatividad y el pensamiento innovador entre los estudiantes. Este modelo prioriza la formación continua de los docentes, asegurando que estén al tanto de las mejores prácticas y enfoques pedagógicos actuales. Asimismo, existe un nivel de reconocimiento y valoración a la labor docente. La Universidad de Stanford y su programa de Design Thinking, esta prestigiosa universidad ha sido pionera en la implementación del Design Thinking en el ámbito educativo. A través de su Instituto de Diseño, conocido como This School, Stanford promueve una metodología que combina la adaptabilidad y la creatividad para solucionar problemas complejos. Esta aproximación se basa en la empatía, la definición de problemas, la generación de ideas, la creación de prototipos y la prueba de soluciones, permitiendo una constante interacción y adaptación. Estudiantes de diversas disciplinas colaboran en equipos multidisciplinarios, desarrollando soluciones innovadoras a desafíos reales. El modelo educativo de Singapur. Singapur, a pesar de su pequeño tamaño, ha emergido como un referente mundial en educación. Su sistema se caracteriza por una fuerte adaptabilidad, respondiendo a las cambiantes demandas económicas y sociales. Han transformado sus currículos para incluir habilidades del siglo XXI, como la resolución de problemas y el pensamiento crítico. Además, su enfoque en la creatividad se refleja en la introducción de métodos de enseñanza diversificados y en la promoción de la innovación. Singapur ha invertido significativamente en la formación de docentes, asegurando que estén equipados con las habilidades y el conocimiento necesarios para guiar a sus estudiantes en un mundo en constante cambio. Los tres casos mencionados ilustran cómo la combinación de adaptabilidad y creatividad puede llevar a sistemas educativos a alcanzar niveles de excelencia y relevancia en contextos cambiantes. La integración de estas competencias en la educación no sólo prepara a los estudiantes para enfrentar desafíos actuales, sino que también los equipa con las herramientas necesarias para ser agentes de cambio y líderes en el futuro. La educación, por ende, debe continuar evolucionando, con adaptabilidad y creatividad en su núcleo, para enfrentar con éxito los retos del mañana.